Mientras tuve dinero que quisiste y apenas se acabó tú me olvidaste mujer interesada ya te fuiste y por pobre yo sé que me dejaste cuando vuelva a tener dinero y ganas te juro que tú vuelves a buscarme a decirme que me quieres con calma y que nunca tú vuelves a engañarme pero yo que conozco tu cariño a comprarte lo vuelvo ya tu amor para ti nada más tengo el olvido para otra mujer de corazón me serviste tan solo de experiencia para nunca confiar en la mujer tienes reino el corazón y tu conciencia por eso hiciste nada más por interés pero yo que conozco tu cariño a comprarte lo vuelvo ya tu amor para ti nada más tengo el olvido para otra mujer de mi corazón me serviste tan solo de experiencia para nunca confiar en la mujer tienes reino el corazón y tu conciencia me quisiste nada más por interés nunca confiar en la mujer nada más por interés me consejo para esta mujer